Mira cómo está eso para allá afuera, por la ventana de la que se estaba metiendo. Mira cómo está el motor de Chininí. A casi una semana los moradores del sector El Caliche de los Ríos permanecen bajo las aguas negras de la cañada La Gracia de Dios. Se derrumbó esa pared y mire cómo van a placer y todo esto está ahí derrumbado. Con el alma rota dicen estar, pues sacrificios de toda una vida se desplomaron como esta pared cayendo encima de la vivienda del señor Confesor Montero de 73 años con la cual se sustentaba y pagaba sus medicamentos luego de sufrir tres trombosis. Yo no me sentí bien, estoy mal porque me sentí trombosa casa. De ahí es que yo me mantengo y de ahí es que compro mi patilla. Se siente mal porque fue una pérdida que tuvo, porque él tenía tres viviendas ahí alquiladas. Estos comunitarios dicen que viven con temor, pues este pequeño barrio se fundó encima de la cañada. Mientras que estas familias narran que aún no sacan de su mente el momento de la furia de las aguas cuando ingresó en su hogar. Fue un momento muy difícil, muy difícil. Le digo que estamos vivos porque Dios es grande. A mí me sacaron por una ventana. Yo ya estaba uno atrapado ahí adentro, que de Chepa no se jugó, bebió tres tragos, Diego bebió. Los comunitarios perdieron todo lo material que tenían y otras casas quedaron destruidas. Todavía se pueden observar los ajuares que algunos sacan al sol. Y aquí tenemos 124 viviendas que fueron afectadas, que no tienen nada adentro, nada. A pesar de los cuantiosos daños materiales no se reportaron pérdidas humanas, al actuar a tiempo los comunitarios piden al gobierno ser reubicados en un lugar seguro. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Noticias Su Mundo.